¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. La investigación sobre COVID-19 sigue muy activa, desde luego, pero inevitablemente la atención de la mayor parte de la sociedad se orienta hacia las vacunas. Entonces, hemos seguido de cerca el desarrollo de las vacunas más prometedoras, las que han superado, cuando menos tentativamente con éxito, las pruebas de nivel 3 y que están a punto de ser aprobadas para su producción a gran escala. Ya sabe usted la historia, se la hemos platicado aquí y además mencionan distintos aspectos de esta historia por todas partes, aunque no siempre con suficiente detalle, pero ese es otro rollo. No se ha detenido allí el desarrollo de vacunas. Como consecuencia de esta emergencia, muchos equipos de investigación que frecuentemente involucran a personas que trabajan en la iniciativa privada y personas que se dedican a la investigación en universidades públicas de todo el mundo, integran sus esfuerzos para desarrollar nuevas vacunas utilizando tecnología moderna. Hemos platicado algo sobre las distintas técnicas para desarrollar una vacuna y todas estas técnicas, a final de cuentas, deben conseguir lo mismo. Deben permitir que el cuerpo, que el sistema inmune en particular, aprenda a reconocer la presencia del virus en el cuerpo a tiempo para bloquear su desarrollo a gran escala. El virus entra en el cuerpo, comienza a infectar células y esto inmediatamente dispara una respuesta que ha sido aprendida desde antes, con la ayuda de una vacuna. Esta respuesta involucra la producción de anticuerpos y todos estos rollos de los que hemos platicado. Bueno, hay varias técnicas que hemos mencionado aquí también, hemos hablado de las técnicas tradicionales, de las técnicas modernas que involucran el uso de virus atenuados, que son capaces de iniciar algo que se parece a una infección, que se parece lo suficiente como para que el sistema inmune reaccione con alarma, aunque realmente ninguna célula está convirtiéndose en fábrica de virus. O sea, aparecen las señales moleculares de lo que parece ser el ataque de un virus y eso hace que el sistema inmune se active y empiece a desarrollar anticuerpos. Y una vez que aprende, el sistema inmune desarrollará anticuerpos en el momento en el que el virus entre al cuerpo y de esta manera el virus quede inactivado. Para eso se puede utilizar, le digo, virus con pequeñas modificaciones que infectan algunas células, pero estas células infectadas ya no infectan a otras, simplemente generan estas señales moleculares que activan el sistema inmune. También puede usted inyectar pequeñas burbujitas de grasa que tienen en su interior ARN mensajero. Hemos platicado ya lo que es el ARN mensajero, es una receta molecular para la fabricación de una proteína. Usted inyecta una enorme cantidad de bolitas de grasa rellenas de la receta para fabricar la proteína de pico de coronavirus. El cuerpo cree que se trata de una infección, desarrolla anticuerpos contra la proteína de pico y de nuevo la próxima vez que se meta un virus completo al cuerpo, con todo y sus proteínas de pico, inmediatamente quedará bloqueado por la acción del sistema inmune. Hemos hablado de muchos tipos de vacunas diferentes y muchas de ellas tienen características muy interesantes. Por ejemplo, hay vacunas que funcionan con una sola dosis por vía intranasal. No todas las vacunas han tenido la suerte de contar con el apoyo económico y logístico suficientes como para desarrollarse con rapidez. Las que se han desarrollado en forma más ágil son las vacunas que requieren de dos dosis, dos inyecciones separadas por dos semanas, y que la evidencia indica parecen generar una respuesta inmune bastante sólida. Son muy buenas vacunas. Con eso ya ganamos el pleito. Pero, ¿sabe qué? A lo largo de estos meses, el coronavirus nos ha pegado de mil maneras diferentes. Hasta que llegué a un momento en el que ya, como se dice aquí en el mundo del boxeo, ya no se siente lo duro sino lo tupido de los francazos. Eran afectaciones económicas, afectaciones sociales, un montón de efectos secundarios desconocidos de la enfermedad, mecanismos de contagio que parecían por momentos mágicos, porque de pronto el virus aparecía en lugares en donde algunos expertos decían que el virus todavía no había llegado, etcétera, etcétera, etcétera. Hacen muchas sorpresas desagradables. Ahora le toca al virus. Ahora estamos viendo el desarrollo de una gran cantidad de vacunas de tecnología avanzada que tienen características muy interesantes. Y aunque algunas de estas vacunas lleguen tarde para la primera oleada de vacunación que comenzará el próximo año, seguramente su producción será impulsada por los desarrolladores, no sólo para que existan muchas fábricas diferentes fabricando vacunas y de esta manera podamos acelerar el proceso de vacunar una buena parte de la especie humana, sino también para desarrollar experiencia en el desarrollo de vacunas de alta tecnología con distintas técnicas, que si el ADN, que si el ARN mensajero, que si los virus vectores, estos virus modificados que llevan el principio de la vacuna a una célula, con la idea de que la próxima vez de que aparezca una enfermedad así de la nada podamos desarrollar con mucha mayor rapidez y seguridad una vacuna efectiva. Eso por un lado. Y por otro lado, para que con las nuevas técnicas de vacunación podamos por fin defendernos de enfermedades que hasta el momento han escapado a nuestros mejores esfuerzos para desarrollar vacunas, como la gripe común, como el SIDA, como la hepatitis C, por ejemplo. Hemos platicado a lo largo de estos meses de muchas vacunas diferentes que están en proceso de desarrollo y que son muy prometedoras. Nos llamó la atención Ángeles y un servidor que una de las mejores revistas del mundo, de las dos o tres más importantes del mundo, aceptó para publicación un manuscrito. Fíjese, un manuscrito. Y lo que hizo esta editorial que tiene, que es algo de veras mucho, muy raro, fue tomar el manuscrito, transcribirlo a texto y proponerlo, mandarlo a publicación. El manuscrito ya ha sido revisado por expertos. Acuérdese cómo funciona todo el rollo de la publicación en el mundo de la ciencia. Usted propone un documento en el que describe con el mayor detalle posible un trabajo científico, lo revisan varios expertos en el área, y si el manuscrito tiene el formato correcto y no dice ninguna estupidez obvia, entonces es aceptado para publicación. Y si lo que publica usted resulta que está mal, ya se dará cuenta la comunidad cuando traten de repetir el trabajo de público. Pero si usted redacta lo suficientemente bien el documento y lo que dice suena razonable, debería pasar por el proceso de revisión de expertos. Una vez que pasa por ese proceso se acepta para publicación. Este documento que le voy a mencionar ya se aceptó para publicación. Los expertos en cuestiones de inmunología, de virología, etcétera, de esta editorial que le digo que es de las más importantes, entonces revisó el artículo y dijo, sí, sí, está bien, mándalo a publicación. Y para acelerar el proceso de dar a conocer el contenido de este trabajo, en lugar de esperar al largo proceso de, pues, darle formato, tipografía, qué si la fotografía de aquí, qué si la fotografía de acá, qué si el pie de foto, todo este asunto de preparar un documento para publicación y que puede demorar semanas, en lugar de esperarse a eso, el jefe editorial de esta revista que tiene más de 150 años de existir y por lo tanto tiene un prestigio muy importante que proteger, dijo, sí, sí, órale, vamos a enviarlo ahorita a publicación para que la comunidad se entere rápidamente de la existencia de otra vacuna más que tiene algunas características verdaderamente interesantes. Se trata de un proyecto que involucra a investigadores, como en otras ocasiones, de empresas privadas y de universidades públicas. La empresa privada involucrada es la planta de Biofarma, en particular al director, bueno, a uno de los investigadores jefes de la división de terapia genómica de la planta de Biofarma que se encuentra en Gurayat, en Gurayat, India. Y entre otros investigadores encuentra usted también a científicos de universidades, principalmente de la Universidad de Lobaina en Bélgica, una universidad muy antigua, que además tuvo que pasar por varios momentos difíciles a lo largo de su historia. La última vez hasta donde yo recuerdo fue en la Primera Guerra Mundial cuando los alemanes la incendiaron. En la guerra todo el mundo se comporta como animal. Por eso no existen crímenes de guerra. La guerra es el crimen, pero bueno, es otro rollo también. Entre los autores, bueno, el autor de la empresa Biofarma es Nihray Mishra. Entre los autores de la Universidad de Lobaina está Lorena Sánchez Felipe, Thomas Berkruiz, Sabna Sharma y otros más. La lista de investigadores es muy grande. ¿De qué se trata este trabajo? Bueno, estos investigadores, al igual que otros equipos de investigación que están desarrollando vacunas, decidió utilizar un vector viral para llevar el principio de la vacuna a algunas células del cuerpo para que esas células se conviertan en fábricas de proteína de pico. Esto alarma al cuerpo y el cuerpo aprende a desarrollar anticuerpos contra proteína de pico. Decidieron utilizar un virus inquietante. La fiebre amarilla es una enfermedad, desde luego, producida por virus que causó estragos terribles en ambientes tropicales por siglos. Muchos grandes proyectos de ingeniería, por ejemplo, fueron parcial, incluso totalmente destruidos por la fiebre amarilla. Los obreros y otras personas que trabajaban en estos proyectos de ingeniería caían por miles enfermos y muchos morían. Va a encontrar usted una historia muy interesante sobre cómo se descubrió la causa del elemento transmisor de la fiebre amarilla que resultó ser un mosquito en ese libro que tanto hemos mencionado y que se ha vuelto tan relevante en estas fechas, Los cazadores de microbios, de Paul de Cruyff. Bueno, estos investigadores toman el virus de la fiebre amarilla y le hacen jugueteo genético. Le quitan los genes que lo vuelven peligroso. Con eso ya no se vale llamarlo virus de la fiebre amarilla, pero de todas maneras se le queda el nombre para poder rotularlo de alguna manera. Se llama YF-17D, Yellow Fever 17D. El virus pasa por... No existe una sola variedad del virus de la fiebre amarilla. Usted va a encontrar, si estudia virología, muchas variedades de un virus que puede ser peligroso para nosotros. El virus de la fiebre amarilla... Le digo, hay distintas variedades, algunas más infecciosas, otras menos infecciosas, etc. Usted selecciona una variedad que sea buena para infectar células humanas, que sea especialmente buena para infectar células humanas. Ya sabe que las proteínas exteriores de este virus se le pegan con facilidad a células humanas. Y es lo que quiere usted. Solo que lo que va dentro del virus lo cambia usted. En lugar de que vengan instrucciones que hacen que las células atacadas se conviertan en fábricas de nuevos virus, usted lo que hace es enseñar a las células que son atacadas por este virus modificado a fabricar proteína de pico. Si usted pone la inyección, el virus comienza a circular por el cuerpo y comienza a infectar algunas células. Esas células se ponen a fabricar proteína de pico, pero ya no infectan otras células. Al cabo de un tiempo esas células son destruidas por el sistema inmune. No hay problema, eso pasa. Todos los días perdemos muchos miles de millones de células únicamente en nuestro sistema nervioso. Algunas son reemplazadas, la función de otras es tomada por las células que quedan vivas, etc. Es algo perfectamente normal. Usted inyecta este virus modificado que infecta un montón de células. Es un virus que se le pega fácilmente a cualquier célula de nuestro cuerpo o a muchas de ellas. Esas células se ponen a fabricar proteína de pico. Eso llama la atención del sistema inmune. El sistema inmune va y destruye estas células y aprende a fabricar anticuerpos, antiproteína de pico. Como este proceso es muy eficiente, porque este virus es muy bueno para pegársele a células humanas, muchas células del cuerpo de pronto se ponen a fabricar proteína de pico. Eso alarma al sistema inmune. Y eso hace que, cuando menos era la esperanza de los investigadores, que la respuesta del sistema inmune fuera muy activa. El cuerpo, por un momento, cree que está experimentando una invasión grave y se pone a trabajar a marchas forzadas para aprender a fabricar anticuerpos contra esa supuesta amenaza. Ya se han hecho otros estudios con otras variantes del virus de la fiebre amarilla. Por ejemplo, la S0, que se sabe que es bastante segura, etcétera, etcétera. Estos investigadores se pusieron a trabajar entonces con el virus de la fiebre amarilla, con la variante 17D, y le hicieron modificaciones. Construyeron una nueva variedad que le llamaron YFS0. La YFS0 es un virus que por afuera se ve igualito al virus de la fiebre amarilla YF17D, que se le pega con facilidad a muchas células humanas. Solo que adentro tiene el principio de la vacuna. Se hicieron pruebas con animales de laboratorio que se han utilizado para probar otras vacunas contra SARS-CoV-2. Ya sabemos cómo reaccionan los hámsters, ratones y algunos simios, por ejemplo los macacos, a la vacuna de AstraZeneca y Oxford, o a la vacuna de Moderna. Entonces ya sabemos qué tan equivalentes son las reacciones de estos animales con las reacciones humanas. Ya tenemos esa experiencia. Entonces, si ya sabemos que la vacuna que dispara una respuesta inmune muy buena en hámsters también lo va a hacer en seres humanos, y ahora tenemos esta nueva vacuna que prueba usted en hámsters y produce una respuesta inmune muy buena, pues eso es muy buen síntoma. Eso sugiere que si hace pruebas en seres humanos va a encontrar la misma respuesta. Una respuesta inmune muy activa. Entonces, en este artículo están diciendo, oigan, acabamos de fabricar una variante del virus de la fiebre amarilla, tomamos a un virus conocido que produce la enfermedad, que es el YF-17D, le hacemos unas modificaciones, creamos una nueva variedad, la YF-S0, Yellow Fever S0, se la inyectamos a hámsters, ratones y macacos y generamos una respuesta inmune fabulosa, muy buena. Solo que lo hacemos con una sola inyección. Solo que lo hacemos con una vacuna que no requiere de congelamiento. Y otra cosa muy interesante, lo hacemos con una vacuna que en 10 días ya deja protegidos a los animales. No hay que esperarse dos semanas. ¡Ah, caramba! ¡Qué interesante suena esto! Solamente piense en el enorme problema logístico que en la actualidad hay que empezar a enfrentar para distribuir las vacunas que ya sabemos que son seguras con seres humanos, las que ya pasaron por nivel 3. Una de ellas puede permanecer viable por mucho tiempo a 20 grados bajo cero, que es la temperatura de un congelador. No es fácil mantener esa temperatura cuando transporta usted esta vacuna en un avión, pero puede hacerlo. No es tampoco demasiado complicado. Es menos fácil transportar esta vacuna desde el lugar a donde llega un avión hasta el hospital en donde la va a aplicar. Una vez que llega la vacuna al hospital, pues ahí tienen congeladores, allí la ponen y ya. Ahora, la otra vacuna, acuérdese que necesita una temperatura como de 80 grados bajo cero. Y el mantener una cadena de frío de 80 grados bajo cero desde el punto de fabricación hasta el punto en donde se van a poner las inyecciones es bastante complicadito. Se puede, pero va a costar dinero, tiempo, esfuerzo, y va a ser necesario llevar un registro muy preciso para asegurarse que las inyecciones que se ponen sirven de algo. porque si alguien se equivoca en el manejo de un lote de la vacuna, pues ese lote a lo mejor resulta inútil porque se calienta. Entonces, el problema de hacer llegar millones y millones de ejemplares de esta vacuna a millones y millones de personas en todo el planeta que viven en, algunos en ciudades, pero otros viven en zonas con más dificultad de acceso, es enorme. Pero bueno, ya estamos comprometidos a eso y para allá vamos. Pero qué tal si en el camino se logra someter a pruebas en humanos a esta vacuna, se logran acelerar las pruebas en humanos porque ya tenemos más seguridad en el uso de vacunas experimentales en seres humanos. La experiencia que se ha obtenido gracias al excelente trabajo realizado por Oxford y AstraZeneca, por Moderna, etcétera, permite realizar pruebas en seres humanos de nuevas vacunas que trabajen con los mismos principios básicos con mayor confianza y por lo tanto con mayor rapidez. Entonces, ¿qué tal si se logra acelerar las pruebas de esta vacuna de manera que en pocos meses se pueda tener la confianza de fabricarla a gran escala junto con las otras dos? De pronto ya tenemos tres grupos de fabricación que están generando vacunas a gran escala y entonces ya puede usted empezar a segregar. Las vacunas que son de difícil conservación a 80 grados bajo cero las distribuye usted en ciudades, en hospitales bien provistos que puedan contar con los refrigeradores que pueden alcanzar esa temperatura. Las otras vacunas las puede manejar en centros regionales que pueden manejar con facilidad temperaturas de 20 grados bajo cero y las vacunas que funcionan casi a temperatura ambiente se las lleva usted al campo, a zonas rurales en general, a zonas suburbanas en donde el acceso a centros que tengan el equipo suficiente para conservar frías a las vacunas no es tan fácil. De pronto tiene usted tres trancasos que darle a COVID-19 por caminos diferentes y faltan las otras vacunas que hemos mencionado por ejemplo la de la Universidad de Pittsburgh que es por vía nasal. Esta vacuna entonces le repito funciona con una sola dosis no necesita de enfriamiento especial para funcionar y comienza a ofrecer una protección bastante medible en 10 días en animales. Falta por ver si pasa lo mismo en seres humanos. Ya vimos que las otras vacunas se portaron igual en seres humanos y en animales. Lo más probable es que esta vacuna también. Así que lo más probable es que esta vacuna pueda ofrecer esto en el corto plazo. Siguen llegando buenas noticias del mundo de la ciencia en relación a la pandemia de COVID-19 y seguimos repitiendo las mismas recomendaciones. Colabore usted con este esfuerzo. Forme parte de este trabajo que están haciendo los científicos dedicados a esta investigación en todo el mundo. Distanciamiento social, uso correcto de la mascarilla, ya lo sabe. Y muy importante, conserve la calma. Vamos por muy buen camino. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión, Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias. 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 Gracias.